Con la finalidad de responder de mejor manera a la creciente demanda, este lunes fue inaugurado el Juzgado de Oralidad Familiar en San Francisco del Rincón y el Juzgado Segundo Menor Mixto en Purísima del Rincón. El proyecto del Juzgado de Oralidad Familiar en San Francisco consiste en separar los juzgados mixtos, ya que se atendían asuntos civiles tradicionales y de oralidad familiar en el mismo lugar, explicó el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Miguel Valadez Reyes. No es esto el ideal, el ideal para dar un servicio óptimo es tener juzgados especializados en oralidad familiar. Y debemos reconocerlo con mucha gratitud, con un apoyo especial que nos dio el señor gobernador, empezamos precisamente lo que debemos culminar, separar, dividir a los jueces civiles de los jueces de oralidad familiar, para que estos tengan sus propias instalaciones, su sala de audiencia, su personal, y se conviertan así en lo que deben ser jueces especializados en la oralidad familiar. El sistema de oralidad familiar en San Francisco del Rincón, el cual fue puesto en marcha con una inversión de 319 mil pesos, atenderá juicios de patria protestada en 27 o 30 días, los cuales, en el sistema tradicional, tardaban en resolverse entre dos y tres años. Además, se realizarán procedimientos judiciales en materia oral ordinario para anulidad del matrimonio, guarda y custodia de niños y adolescentes, acciones de divorcio necesario, pérdida y suspensión de patria protestada, así como reconocimiento, desconocimiento y contradicción de paternidad. En Purísima el Rincón, el Gobierno del Estado y el Poder Judicial, con una inversión de 1.113.000 pesos, inauguraron el Juzgado Segundo Menor Mixto, infraestructura que busca garantizar la prestación óptima del servicio de impartición de justicia. Habla el Gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez. Y que literalmente tenía más carga de trabajo en el Estado, y me lo llegó a comentar el Maestro Aladez, en su pueblo, es donde tiene mayor actividad en este juzgado. Y bueno, se dio a la tarea de revisar aquí el Consejo la aplicatura de, sobre esta carga de trabajo, la posibilidad de abrir este nuevo juzgado. Y me da mucho gusto, de veras, porque esto va a servir mucho a la ciudad. Muestra de la carga de trabajo de este juzgado es que desde que comenzó operaciones el pasado 1 de julio, ya ha recibido 40 demandas. Estas son las primeras acciones para la implementación del nuevo sistema de justicia penal en la región 4, que se tiene previsto para el 1 de junio del 2016 y que comprende los municipios de León, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón y Manuel Doblado, Zona Franca.